Por supuesto que voy a regresar y voy a venir la experiencia y la voy a compartir, pero también quiero que me platiques de los pilates aerobics o aerobics pilates, ¿cómo son? Porque voy a ir a agua pilates porque quiero tomar, en la pandemia te reinventaste una vez más. A ver, cuéntanos de... Bueno, me he empeñado unas dos caderas, entonces, bueno, no puedes correr en la playa, ya no puedes, ya sabes, todo lo que no puedes, ya no puedes jugar, ya no puedes hacer, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues nadar, sal al agua. Y yo dije, ¿qué hago en el agua? O sea, nado, pero ¿cuánto tiempo nada? No voy a nadar ahora, claro. Entonces, bueno, conocí a esta argentina y me dijo, yo doy chances de acopilates, yo quiero aprender. Entonces empezamos con los tubos y con las pesas y... ¡Qué padre! Es divertidísimo, no queda calor, es una fortaleza que haces con brazos, con abdomen, con piernas. ¿Por la resistencia? Por la resistencia del agua, mucho más fuerte y logras una condición, aparte al aire libre. Claro. En el sol. Irrarias vitalidad. Irrarias vitalidad que tú la irradias, pero además la vitamina D que la gente le huye, es una maravilla y ve qué bonita la piel con un color del sol. Obviamente con protección que compremos en Ultrafam, asesoradas, ¿cuál es la que es conveniente? Exacto, pantalla, ¿no? Sí, pantalla y fíjate. Pero es salud. Sí, lo que hacen los bloqueadores es evitar que pasen los rayos que lastiman los nocivos, más no los que cambian la melanina. Exacto. Cambias color de piel. Color bonito. Irrarias salud. Te pones tus cremas antes y tus cremas después. Sí. Y todo lo que dice. 100% es un estilo de vida que hay que aprenderle, porque sacas los beneficios de la naturaleza, del sol, que es una fuente de vitaminas, siempre y cuando lo usemos con protección, ¿no? Y sí, mira, todo se puede, pero necesitas saber cómo hacerlo. Claro. No puedo correr en la playa. Sí puedo correr en el agua. Exacto. Ya no puedo jugar tenis, pero tengo mis movimientos con las penas, que son el mismo, para el brazo y para el hombro. Y forman los hombros. Exacto. Bonitos en una mujer, son así redonditos, que forman los pectorales, que forman el abdomen, que forman la cintura. Y entonces, bueno, tengo como 10 alumnas que vienen. Este, a veces no. Ay, yo quiero ir, por favor. ¿De? Voy a hacer un viaje a Cancún y voy a ir, por favor, te lo pido. Bueno, trae tu traje de baño. Tengo las pesitas y yo tengo los tubos. Feliz. Yo tengo los bloqueadores. Feliz. Ah, también los bloqueadores. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Para llegar y antes de. Yo también para que el pelo no se te ponga a ver. Ok. De la gorra, que todo ese asunto. Ok. Y sí, pues ya, si te cuidas todo eso, pues sales de ir radiante y aparte feliz. Radiante y con endorfinas. Sí, porque corres, es una hora sin parar. Wow, qué maravilla. Hablando del pelo, ese pelazo, cuéntanos del pelo, cómo decidiste. Hay poca gente, bueno, en mi opinión, que yo digo, qué padre se le ve el pelo blanco. Porque te ves más elegante, más joven, te queda perfecto con tu tono de piel. Cómo fue tu transición o cómo fue la decisión de decir, ya, quiero mis canas. Vino una pandemia, ¿te acuerdas? Claro. Y bueno, era la rayita blanca y la rayita blanca y dije, no, ya no puedo con esto. No voy a estar toda mi vida con el títel, el crayón, el spray, para que viajaba y era un desastre. Entonces, pues decidí, ¿sabes? Me voy a dar la cana. Y entonces me pese y vi con el estilista y dije, mira, venme poniendo rayitos así, claros, para que se vayan disfrazando. No, me quedé como cucaracha de sumidero. Me quedaban a 10 mojus, maltratados. Fue que un día diga, ya sabes qué, rápame, quítame el pelo, ya, ni modo, fuera. Entonces me lo cortó así, chiquititito, y empecé a crecerlo. Ya blanco. Ya blanco, es blanco, blanco, así como... O sea, blanco, blanco, pero qué bonito que crezca blanco, blanco. Porque el mío es blanco, negro, blanco, negro, pues no. Entonces, si fuera blanco, blanco, está bien padre. Así lo tenía mi papá. Ah, qué bien. Sí, así lo tiene mi hermana, mi hermana Pilar, también se lo recoge. ¿Sí? Y es, y somos felices. Felices y qué liberación. Sí, bueno, lo sabes, ya no tienes que ir alis. O sea, vas, ya me pongo esto. Exacto, el azul divertido. Porque, porque creo Cancún, porque esa es la arena de Cancún, ya, es el mar. Ay, ve. Mis perfumes de Cancún son de este color y... Qué padre. A ver, platicanos de los perfumes de Cancún. Bueno, he hecho tantas cosas en mi vida. Bueno, invento algo. Está padrísimo ser tan creativa. Pues mira, no sé si es eso, o simplemente se te antoja hacer algo y lo haces. Entonces estaba yo detrás del mostrador y las clientes. Entonces, queremos un perfume de Cancún. Ay, señora, qué lindo que le guste tanto Cancún. Pero pues Cancún no hace perfumes. Y no, pero yo quiero un recuerdo de Cancún. Y entonces voy con Pepe. Y digo, oye, no puede ser, el cliente es lo que pida. Vamos a inventarnos un perfume. Claro. Ay, Elena, pero qué, cuál. Dije, no te preocupes, yo ya sé cuál. Yo lo voy a hacer, nos vamos ya a Nueva York. O sea, también eres perfumera. Bien, soy nariz. Nariz, exacto. Sí, nariz. Le vas a dar a Cancún algo. O sea, aquí se suena. Le voy a dar un souvenir que la gente se va a llevar y va a recordar. Al fondo. Y va a compartir. Y va a decir, mira, cuando se sube en Cancún, este es el color del mar. Esta es la transparencia del mar. Este es el olor del mar. Y se lo llevan y lo comparten y lo aman. O sea, la verdad, lo aman. ¿Sabes cuánta gente llama y quiero volver a...? Todo lo vendo en todo el mundo. ¡Wow! Está aquí. Entonces, bueno. Hicimos la primera con Pepe. Le digo, mira, vamos a ver cómo nos va con esta compañía en Nueva York, Aromatics, que trabajamos hace un mes a leer perfumes. Ya, Elena, no, todavía no. No, esto todavía no. No, esto todavía no. Qué padre que seas nariz. Se me hace una cosa muy importante. Me encantan los pepes. Muy importante. Y este... Entonces, bueno. Finalmente ya nos decidimos por uno y lo compramos. Y luego lo hicimos en una botellita redonda, con unas florecitas y todo el rollo. Porque era prueba. Claro. Y vamos a comprar cinco mil botellas de algo, lo que sea. Vamos a hacer una botella especial. Y si no funciona, pues la regalamos ya. Bueno. Volaron. Volaron. Y ya les llegó el perfume de cada uno. Ya les llegó el perfume. No. Entonces, bueno. Pepe, mi marido, empezó. Elena, no podemos estar trabajando con una botellita así. ¿Cómo se la llevan? De que la metan en la maneta y ya llega toda fea. Y dije, bueno. Entonces se puso a crear las botellas. ¿Qué es lo que la gente busca cuando va a la playa? Pues anda recogiendo conchitas, caracolitos, ya sabes. Estrellitas de mar, lo que fuera. Pues a ver, ¿quién hace esas cosas? Imagínate. Nos fuimos a Francia, nos fuimos a Inglaterra, nos fuimos carisísimos. No sé, no tener experiencia es. Acabamos en Vitro. Ay, qué padre. Y compañía mexicana. Exacto. Perfume mexicano, destino mexicano. Claro. Es un producto mexicano. Qué belleza Vitro. Vitro. Entonces, bueno. Vitro, pues obviamente hace las botellas de corona. Millones. Y a mí, pues no sé de qué. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos va a salir? No, pues mínimo tienes que hacer 30 mil para que me valga la pena. Y 30 mil de cada tamaño. Oh, my God. Entonces, compras. Llegó un momento que teníamos un millón de botellas en la bodega. Y llenarlas y venderlas y empaquetarlas y distribuirlas y, ¿no? ¿No sabía, bebé? Otro bebé. Y ya, total, ahorita ya remodelamos todo el ambiente. Ya lo dejamos nada más como un souvenir. Ya no son 100 ml, 50 ml y la mini. Y 25 y la mini de 12. Es un súper souvenir para regalos y para todo y para tener en tu baño. Te encanta. ¿No? Wow. Te encanta, le encanta. Entonces, se venden muchísimo y para nosotros es el orgullo que la gente se lleve el recuerdo de Cancún. Sí, claro. Entonces, bueno, es el cuento. Pero está increíble también la historia del pelo, que es un homenaje a Cancún. Sí. O sea, me gusta. Entonces, yo le digo, bueno, me lo voy a pintar porque algún color que significa que vivo en Cancún, que amo Cancún, lo que me ha dado Cancún. Pero nada más acá atrás, porque tampoco quiero ser así payaso. Está padrísimo. Oye, ¿qué sigue para Elena Villarreal? Pues mira, ahorita yo creo que después de tantos años de recibir, me toca dar. Entonces, sí, tengo ahorita la experiencia de estar viviendo esta asociación civil con los problemas de estas niñas, que me han tocado el alma y que verdaderamente vives en otro mundo, vives en un mundo de lujo, en donde no ves esas cosas. Y cuando las ves, híjole, te sacudan. Entonces, bueno, estoy en esta asociación. Y esta asociación ayuda a las niñas que han sido violentadas sexualmente, ¿cierto? Sí, ok. Pues la casa hogar las recibe, tenemos ginecólogos que donan su tiempo, tenemos psicólogas que las ayudan con el trauma, tenemos maestras que les dan una escolaridad y ahorita abrimos una panadería para que empiecen a trabajar, a hacer algo. Y la casa funciona bien. Con la tienda, se llama El Segundo Aire, recibo donaciones de, pues les hablo a mis amigas y tengo otra señora que trabaja conmigo, Ana Catalina, que también entre las dos, donen, me donen, me donen, me donen, me donen lo que me donen. Si está en buenas condiciones, se pone a la venta con un precio de 100 pesos, 100, 200 pesos. Y con eso mantenemos la casa hogar. Pero sí, ahorita yo creo que lo próximo que sigue es que yo creé en mi propia fundación. Ok. Porque eso me va a dar, pues, la satisfacción de dar a la sociedad, dar a la comunidad, dar a mi persona, empezando en casa. O sea, porque muchas de mis vendedoras, mis asesoras, son mujeres que son las que sustentan la casa. Exacto. Entonces, bueno, sus hijos hay que enseñarles, ellas cómo van a vivir, tienen necesidad. Todavía no tengo muy claro exactamente cuál va a ser la función ni a dónde me voy a enfocar porque hay tantas necesidades, tantísimas, que quisieras apoyar a los viejitos, a los niños, a las mujeres violentadas, a las niñas desprotegidas. Entonces, ¿a quién le vas? Si haces demasiado no haces nada, tienes que enfocarte. Entonces, bueno, ese es ahorita el proyecto que quiero lograr, más la celebración de mis 50 años, por supuesto, que va a ser... Sí, sí, 50 años, son 50 años. Mi hijo cumple 50 años este año. Ah. La empresa cumple 50 años en dos años. Entonces, bueno, vamos a... Me gustaría lanzar una fragancia limitada para el evento. Me gustaría, pues, tener invitados 50 parejas para una cena súper especial. Ay, qué bonito, claro. No te voy a contar todo el rollo porque si no, si no se me hace, van a decir, ay, mentirosa. Estoy 100% segura que sí se te va a hacer y hasta más grande. Y, bueno, es muy bonito tener la certeza de que si llegas a los 50, es medio siglo y que la segunda generación, si a mi hijo trabaja súper bien, es muy dedicado, es muy reconocido en la empresa, la gente lo quiere mucho. Tiene un don de mando muy profesional. Y él ama los relojes y la joyería. Claro. Entonces, lo dejo que él haga eso porque realmente es su pasión. Y yo le digo, es que a mí déjame mi perfumería. Claro, es un complemento perfecto. Yo eso es lo que amo, no lo voy a dejar morir, lo voy a crecer, eso es lo que nos dio para todo. Nos dio para la joyería, nos dio para los tics, nos dio para tantas cosas, para tu educación. Y ahora, bueno, ahí vienen mis nietos. Entonces, bueno. ¿Cuántos nietos tiene? Tres. Tres. Patrick, que va a cumplir 12 años en agosto. Nicolás, que acaba de cumplir 9, el 19 de junio. Y Victoria, que cumple en septiembre 6. Ah. Tus barrios se están postulando. Oye, abuelita, ¿tú crees que yo pudiera ser directora de la empresa? ¿Patrick? Claro que sí. Tienes muchísimo que dar, no, pues hay que prepararte. Exacto. Y abuelita, ¿tú crees que yo pudiera ser el financiero de la compañía? El otro. Mira, pues tan chiquitos. Oye. Exacto. Mira, si trabajas bien, y estudias bien, y sabes lo que estás haciendo, esto se lo tengo que dejar a alguien. Claro. Si ustedes van a dejarlo, vean importarlo. Dejado. Así es que, bueno, divinos, mi nieta es preciosa, esto, así. Este, princesita. Entonces, bueno, pues mira, como digo, que aprendes lo que ves. Yo sé que mi hijo, pues aprendió lo que vio, porque yo, cuando estaba trabajando, o sea, yo me lo llevaba a todos lados, pues con quién lo dejaba. Entonces, bueno, el pobre nació en la tienda. Yo armando tiendas y el pobre niño durmiendo debajo del mostrador. Entonces, sí, pero bueno, estaba conmigo. Pero eso es sobreviviente, además, también. Entonces, bueno, sobrevivió a una madre que lo traía de un hilo, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y este, y pues yo creo que fue lo que vio. Yo me acuerdo de muy chiquito, teníamos en esa época, nos daban muchísimas muestras. Nos ponía su mesa, afuera de la perfumería, con todas las muestrecitas. Mamá, esto es mi ultrafemito, ¿eh? Yo aquí voy a vender mis perfumes. No, bueno, guau. Pues es que sí, eso es lo que vivió desde bebé. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, que lo trae en su DNA. Sí, lo trae en su DNA. Y así, pues le gusta el comercio, le gusta el lujo. Es un hombre súper educado, es un muchacho. Bueno, un hombre ya, no un muchacho. Muy formal, muy cumplido, muy... Qué padre, yo es mi hijo, pero pues así es, así es. Qué padre, voy a decir que es muy irresponsable, pero no lo es. Y este, y bueno, me llena de orgullo, me llena de emoción de que al mismo tiempo que estaba yo trabajando, le pude inculcar y enseñar cómo yo hacía las cosas y cómo eran los valores de esta empresa. Exacto. Que siguen siendo los mismos valores hasta hoy. El respeto. Exacto. La resiliencia, la honestidad, o sea, cosas que te hacen grande y que te nutren y que siguen y que aparte la gente lo vive, vive contigo, tu personal, tu gente que te quiere, tus amigos. Y así es. No, y que te has creado la reputación porque eres congruente con los valores que siempre has practicado. ¿No? Y el éxito yo creo que es, además del trabajo y tanta cosa, es un reflejo de esos valores. Así tiene que ser. ¿No? Y que tengas la cabeza en alto y que digas, mira lo que he creado y este es el legado para hijos y sus hijos. Increíble. Y que ya ellos te digan, quiero ser parte y tú crees que pueda, se me hace padrísimo porque son chiquitos. Sí, no, y van a las fiestas y ahí salen la foto. Qué increíble. Pues mira, es el principio y es lo que ven y es lo que, es lo que, como dice, es lo que maman. Y de ahí, pues, nace el cariño, la responsabilidad. Es porque mi papá trabaja tanto, porque mi papá viaja tanto. Exacto. Y este, porque mi mamá está también trabajando y ta-ra-ta-ta. Y así es, este, el ejemplo es lo que viven, no lo que les dices. El ejemplo. ¿Qué le dirías a las mujeres que están viendo y a los hombres también que quieran empezar un negocio, que quieran descubrir al mundo en la forma laboral? Pues yo creo que, mira, el peligro más grande es el miedo. El, ay no, yo nunca lo voy a poder saber, no lo voy a hacer, no tengo el dinero, no tengo los recursos, no tengo el conocimiento. Es, si piensas con esas limitaciones, nunca vas a llegar a ningún lado. La cosa es aventarte, vas a cometer errores. Los errores te van a enseñar a no cometer esos errores de nuevo. Yo no te puedo decir exactamente, yo, yo creo que lo que yo hice, cometí muchos errores. Y también tuve muchos aciertos. Pero mis errores me enseñaron a ser una mejor persona. Y a no cometer esos errores de nuevo. Y a enseñarle a los que están a mi alrededor, que este, que los errores están bien. Pero una vez, o sea, aprende. Exacto. No, el mismo. Te alcanzas una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, pues que no has aprendido. Exacto. Así es que sí, yo digo que si esta, si es tu pasión la música, sigue tu pasión. O sea, no porque tu papá dice que tienes que ser comerciante, vas a dejar la música, si la música es lo que traes aquí. O sea, ¿cuántos errores cometieron los papás en decirle a tu papá, no, tú te vas a ir a un negocio, a una escuela de negocios, porque si no, ¿quién va a tener mi negocio? No, pues eso no es tu problema. El problema es que tu hijo sea feliz. Exacto. Y este, entonces, bueno, para mí, te digo, todas las mujeres que he tocado, que me han reconocido como parte de su vida, yo lo he hecho sin querer, lo he hecho por el ejemplo que les he dado. Y cuando empecé, yo no tenía nada, de lo juro, yo andaba vestida de poliéster y me chocaba, y pues ni modo, no había pa' más. No podía yo comprar un perfume de 50 ml porque no había dinero. Estaba a 60 pesos. Digo, Pepe, come on. O sea, yo me vi de hasta Chetumal, me cansé contigo para hacer... Tigo, y ahora ya, bueno, me sobran los perfumes. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí, mira, la verdad es que todo se puede, pero le tienes que... Tienes que no temer que vas a cometer errores. Porque mucha gente, es que ya está hecho. Ay, es que... Sí, todo está hecho. Mira, a mí cuando empecé con mi perfumería, me dijeron, nunca la vas a hacer. Los proveedores nunca te van a vender, no hay nadie, nada más. Ay, le dije, ¿cómo que hubo coraje? Y no podrás tener el ser. ¿Sabes qué? El coraje es un gran motor. El coraje es un gran motor. Entonces, ah, no, bueno, vamos a ver. Y aparte, llegué con mis, este... ¿Cómo te diré? Mis ideas de Estados Unidos, crecí en Estados Unidos. Es otra manera de vivir, o sea, yo llegué, yo he trabajado en una tienda. Y a mí me agarraban robando. Era fuera, claro. O sea, no había discusión. Claro. Yo encontré a una de mis vendedores robándome en una tienda, en una de mis tiendas, cuando se había hecho mal. Me robó unos lentes, me robó, pero también tenía lente y todo. Te me vas ahorita. Bueno, pues ya sabes, conciliación. Y Pepe, eres un idiota, aquí la gente no se corre así. Sí, digo, Pepe es una ladrona. O sea, yo así estoy, así me enseñaron a mí, eso es más si la sorprendiste. Sí, pues compruébamelo. Y se fue con un abogaducho que todavía veo en Cancún, ¿no? Lo que no. Exacto. Y sí, aprendí a duras penas cómo hacer. Es que si robas, ya no trabajas aquí, punto. O sea, que hay consecuencia de los actos, tanto para bien como para mal. Todo lo que haces en la vida tiene consecuencias. Todo. Eso es un gran aprendizaje. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si tienes ahorita, estás empezando en tu vida, hay gente que no tiene ni idea de qué quiere hacer. Pues empieza a probar, mira, quiero ser músico, quiero ser comerciante, quiero ser ingeniero civil. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve? Si no te mueve, nunca vas a lograr nada. ¿Corazón? Mucho. Y no hay que dejarte vencer, porque sí, va a venir mucha gente y te va a echar tierra. Te va a decir que no vas a poder hacerlo. Te va a decir que no sabes nada y que aparte no tienes dinero. Y te va a decir, está bien, está bien, está bien. Y tú nomás te lo llevas y lo guardas en tu cajoncito desechable, 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 y te vas con tu idea. Yo voy a lograr este objetivo. Y quiero ser diseñadora de ropa. Y empieza haciendo tus vestiditos y vendiéndolos. Y también digo, créetelo. Créetelo. Porque si no te lo crees, porque si entras a medias, no vas a lograr nada. Eso. ¿Cuántos creen en sí mismos? Y luego se nos olvida. Y piensas que mejor machetear y se nos olvida que la puerta está acá. Sí. Yo, no, mejor me voy a trabajar en otro lugar, donde voy a aprender algo. Y odias tu trabajo. Y eso es infeliz y te crea cánceres y enfermedades y disgustos. Y luego pasa el tiempo y me arrepentí de no haber escrito esa novela. Me arrepentí de no haber sido modelo o ser modista o ser. Digo, ¿cuánta cosa existe en el mundo? ¿Y cuánto campo hay para gente que está haciendo cosas nuevas? Claro. Sí, yo no dejo de pensar, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo lo voy a hacer ahora? Está increíble. Y bueno, ¿qué es una inspiración? Mira, no soy una inspiración. Soy una mujer que ama la vida. Estoy enamorada de la vida. Y hago lo que quiero y lo hago con gusto y trato de no quejarme de las cosas. O sea, anoche me quejé del doctor, pero llegué y le dije, no sé por qué eres tan odioso, pero te quiero tanto. Pues sí, exacto. Entonces, aflasas un momento de frustración y, ok, eso es normal. Pero al final de cuentas, te puedo saber, este doctor me salvó la vida. Este doctor ha estado a mi lado, ha estado monitoreándome para que no caiga otra vez. ¿Cómo le dices eso? Claro. ¿Soportándole seis horas de retraso? Pues a veces sí. Pues sí. A veces sí. Dejamos esa plática pendiente del doctor para la siguiente vez. Enena, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu plática y, sobre todo, gracias por estas lecciones de vida con las que nos estás dejando. Ay, Luisa, pues este es un placer. Voy a ir a los acuapilados. Tienes que ir a los acuapilados. Claro que voy. Vas a ver, te vas a enamorar. Y a vivir la experiencia de tu tienda también. Sí. Esto sí. Te tienes que decirme qué perfumes usas y luego te voy a abrir tu abanico de posibilidades. Quiero el de cosas. Ah, no, sí, eso te lo tengo que mandar. Bueno, dame tu dirección y te los mando. Muchísimas gracias. Ahorita te la doy, pero gracias por tu tiempo y que regreses pronto con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y nos espero en Cancún. Aquí es la rica.